Hace unos días se empezó a circular la siguiente historia, la cual es muy aterradora, que habla acerca de uno de los videojuegos más famosos del momento, Fortnite. Algunos dicen que es verdad, otros dicen que es una simple leyenda urbana. Hoy tú la conocerás. Carlos era un chico muy estudioso, el cual solo sacaba buenas calificaciones. Tenía muchos amigos en la escuela. Él no tenía hermanos y solo vivía con su madre. Así que todas las tardes después de hacer sus deberes, esperaba a su madre para poder cenar juntos y platicar de cómo les había ido en el día. Pero en una ocasión su madre salió de viaje. Fue por eso que él se puso a ver videos en YouTube. Ahí vio que muchos youtubers hablaban y jugaban un juego llamado Fortnite, el que ya había escuchado antes pero nunca le había puesto atención, ya que creía que los videojuegos eran una pérdida de tiempo. Pero como no tenía nada más que hacer, se dispuso a probarlo. Lo primero que hizo fue ponerse el nombre de Sentinelax, y a partir de ahí empezó a jugar. El juego lo dejó fascinado. Le encantaba poder disparar y matar a sus enemigos. No era muy bueno, pero cómo lo disfrutaba. Esa noche no durmió por estar jugando, y al día siguiente fue de mala gana a la escuela. Pero a la hora de la salida, en vez de platicar con sus amigos, regresó a su casa y se dispuso a jugar otra vez. Cuando llegó su madre, ni siquiera la saludó. Se encerró en su cuarto y siguió el juego. Al día siguiente fue lo mismo. Noche tras noche, poco a poco, fue desarrollando habilidades que necesitaba para jugar. Pero extrañamente, por más que lo intentaba, nunca lograba ninguna victoria. Parecía que estaba maldito. Mientras más pasaba el tiempo, la preocupación de su madre fue aumentando, ya que Carlos empezó a decir que estaba enfermo para no asistir a la escuela. Luego ni siquiera era capaz de dormir. Después dejó de comer. Ella pensaba que Carlos pasaba por una etapa, pero cada vez el chico se ponía peor. Ella intentó hablar con él, pero de plano Carlos se encerró en su cuarto y solo salía cuando ella no estaba para poder meter algo de comer a su habitación. Hasta hacía del baño dentro de ella. Sí, las cosas estaban mal, pero nadie se imaginaba lo terrible que iba a suceder. Un día, mientras Carlos jugaba, su madre decidió hacer algo, pero ella eligió un mal momento. Carlos ya estaba a punto de conseguir la victoria, la cual se le había negado por tantos y tantos días. A Carlos solo le quedaba un solo jugador a quien eliminar. Y entonces, cuando estaba a punto de vencer, la pantalla se puso en negro. Y es que Carlos estaba tan enajenado que ni siquiera notó cómo su madre entró a su cuarto y había desconectado la computadora. Carlos se puso loco. Parecía que se le había metido un demonio. Una ira llenó todo su ser. Miró a su madre y la golpeó con un teclado una y otra vez, con todas sus fuerzas. La golpeó hasta que su madre ya solo era un despojo de huesos y sin carne. Cuando dejó de golpearla, vio que lo había hecho y volvió en sí mismo. Por su adicción al juego, había matado a su madre. Y lo peor es que una parte de él quería seguir jugando. Antes de volverse loco, tomó los cables de su computadora, los enredó hasta formar una especie de horca, los cuales amarró a su cuello y se colgó. Cuando la policía entró al lugar, además de los cadáveres, encontró una carta que escribió Carlos antes de quitarse la vida, la cual estaba llena de sangre, donde contaba todo lo que había pasado en las últimas semanas, incluyendo lo que ocurrió el fatídico día de su muerte. Lo perturbador es que la carta terminaba con la frase, perdóname mamá, te juro que esta vez sí voy a ganar. Los investigadores estimaron que la hora de su muerte había sido a las 3 a.m. Tiempo después, varios chicos empezaron a asegurar que en varias partidas nocturnas de Fortnite se les aparecía cierto jugador con el nombre de Sentinelax, el cual logra con ellos llegar al final, y cuando están a solo una bala de ganar, su computadora se apaga de la nada. Además que si juegan a las 3 a.m., escuchan el sonido de una soga balanceándose arriba de ellos.